Mocoina y ñiñones que sigan y se alojo Muea me iree, muea morda bawa que son Mujo y yele de si ande, muea me ire a tu ande Atene a yoki de nama Iga iko ina iñio, me maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane aete iye Mboda bawa ina kiwa, kono ya kakana ane a Akanoko ya ika Mboda bawa ina iñio, me maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane a Mboda bawa ina iñio, me maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane aete iñio, me maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane aète i πα надu Tanu ke vangana, ane jekona ane aish maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane a lean Mboda bawa ina iñio, me maa o moru Tanu ke vangana, ane jekona ane a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!